¿Cuál es la tendencia de rechazar este estado o malestar? Cuando tenemos una sensación dolorosa, ya sea física o emocional, nuestra tendencia es la de rechazar este estado o malestar. Cuando observamos sin juicios esas sensaciones dolorosas, disminuimos nuestro malestar emocional. Al ser conscientes de la impermanencia y transitoriedad de todos los fenómenos que ocurren en tu mente, como los pensamientos, sensaciones y las propias emociones, te permiten una mayor apertura experiencial y libertad en la toma de decisiones. Con el paso del tiempo y de la práctica continua, se afianza tu atención. Cuando la atención plena es mantenida en el desarrollo del tiempo, se produce y permite una atención sostenida. Ahora, en lugar de evitar o rechazar tus estados emocionales, etiquetados como negativos, con la práctica de la atención plena, desarrollarás con mayor fluidez el soltar o desprenderte de los mismos a través de la propia aceptación. La atención plena no solo te ayuda en el desarrollo de las actitudes y habilidades, también modifica la manera en cómo te relacionas con los propios pensamientos. Cuando eres consciente, tanto del pensamiento y de la manera en que podría afectar tu vida, cuando te apegas a ellos, te permite ganar libertad frente a los mismos. La observación constante de los pensamientos, sensaciones y emociones, desde el prisma de la atención plena, se da como resultado en la mejora de la propia auto-observación. Cuando somos capaces de no identificarnos con aquello que observamos, promovemos el uso constante de las habilidades que hemos estado cultivando, afianzándose así una mayor conciencia en la toma de decisiones y con ello una mayor claridad para afrontar las distintas situaciones. La relajación es uno de los efectos secundarios de la práctica de la atención plena. Sin embargo, aunque se produce, la práctica de la atención plena busca un estado de alerta y calma en donde te involucras activamente con la realidad del presente. No olvides que observar tus estados emocionales sin juzgarlos, aceptarlos, te ayuda a ceder y dejarlo así. A continuación, veremos el siguiente vídeo en donde el experto en Mindfulness, Vicente Simón, nos introduce de qué manera Mindfulness podría ayudarnos en la relación con las emociones. Bien, voy a tratar ahora brevemente del tema de la relación entre Mindfulness y las emociones. Yo creo que Mindfulness es una buena herramienta para regular las emociones, para hacer frente a las emociones. ¿Y por qué es esto así? Pues porque Mindfulness nos permite conocer lo que está pasando dentro de nosotros, eso desde el punto de vista cognitivo, y nos permite relacionarnos de una forma diferente con las emociones. Hoy día sabemos que esto tiene una base muy profunda, quiere decir, una fase muy científica, y es que la corteza prefrontal es la que se encarga de regular, de frenar, en cierta forma de inhibir a las estructuras subcorticales responsables de las emociones. La más conocida por el público en general es la amígdala. Todos relacionan la amígdala con la agresividad, es cierto, con el miedo. Pero hay otras estructuras subcorticales, pero en todas ellas la corteza prefrontal, que es lo que como seres humanos tenemos muy desarrollado, en todas ellas la corteza prefrontal tiene un papel clave para frenarlas, para inhibirlas, y también para incorporar sus contenidos. Es decir, que en condiciones normales lo mejor que puede pasar es que haya como una especie de diálogo entre las estructuras subcorticales y la corteza prefrontal, de lo cual el sujeto, digamos, que llega a alguna conclusión. Es decir, tiene en cuenta sus emociones y lo que le dice la razón, lo que le dice, digamos, la razón, el intelecto. Bien, entonces, de ese diálogo es de donde surgen las decisiones acertadas. Bien, es cierto que muchas veces, y mucha gente, tiene poco desarrollada, digamos, la parte prefrontal. Y entonces lo que sucede es que las emociones toman el control y entonces reacciona, digamos, sin pensar, sin filtro, sin filtro de la corteza prefrontal. Entonces, lo que sucede es que se deja llevar por las emociones. Imaginemos el caso de que uno se enfada por algo que le hacen en el tráfico. Se enfada, insulta, incluso hay gente que se para, sale del coche, le pega al otro. Bien, es el colmo de la falta de control, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces las estructuras subcorticales han cogido el control de la conducta de esa persona y no ha sido capaz de darse cuenta de que lo que debía hacer no es eso, porque eso le puede llevar a muchos problemas. Lo que debía de hacer realmente es otra cosa. Entonces, ahí lo que hay es un desequilibrio. Y en Mindfulness lo que hacemos es constantemente aumentar la actividad de la corteza prefrontal. Es decir, madurar esa parte nuestra más humana, porque realmente como humanos es lo que tenemos más desarrollado, para hacer que regulemos nosotros a las emociones, que nos ayuden a tomar decisiones, pero que no nos controlen la vida. Es decir, las emociones juegan un papel muy importante, pero si toman absolutamente el control, al final acaban haciéndonos daño. Es decir, es una cuestión de equilibrio. Y por tanto, Mindfulness nos ayuda a obtener ese equilibrio. Es cierto que no tenemos ahora tiempo para desarrollar cómo podemos hacer eso de forma más específica. Existen formas técnicas más específicas para llevar a cabo esto. Pero se sale un poco del marco de lo que es esta pequeña charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!